En un capítulo más de ahorrando las pesetillas, el día de hoy, chicas, vamos a ver si realmente vale la pena el dichoso Flawless, pero que es dedicado a la ceja. Así que si quieren saber si realmente esta cosa sirve, quédense viendo el video. Hola, mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlas. Gracias, gracias, gracias por sintonizar el foro Televisa. De nuevo, chicas, qué emoción, qué emoción sentarme aquí, qué emoción sentarme a grabar para ustedes. El día de hoy tenemos otro capítulo más de la tan gustada serie Ahorrando las pesetillas. Y es que para las que son nuevas, que a lo mejor ustedes es el primer video que miran de esta serie, les cuento que aquí les traigo productos de esos que no sabemos si realmente valen la pena o no valen la pena, pero que los queremos, que los vemos, pero decimos, Diosito santo, yo no tengo dinero y si lo compro y si no me sirve, bueno, pues yo aquí se los traigo. Si ustedes tienen alguna sugerencia, siéntanse libres de dejarla aquí abajito en la cajita de información. A mí me encanta leerlas. Y como lo miraron en el título, el día de hoy les traigo el famoso Flawless Browse. Así es. Yo sé que ustedes lo han visto. Este ha salido en la tele, ha salido en comerciales. O sea, le han hecho una campaña bastante amplia, bastante grande. No es un producto nuevo, chicas, pero pues yo lo acabo de comprar. Muchos me preguntan que si cómo le hago yo para depilarme la cara, que si lo hago, que si no lo hago. Yo les tengo un video así exclusivamente hablándoles de ese tema. Yo sí lo hago, chicas. Me quito todo el vello de esta parte de aquí. Vean ese tiranosaurio rex que me salió, plebes. Qué feo. Esto es por maquillarme tanto. Bueno, no tanto por maquillarme tanto, sino más bien que uno de los días que me maquillé, no me quité, no me lavé la cara en la noche. Y vean, con esto amanecí en la mañana. Y ahí está el canijo. Ahí está. Todavía es hora. Miren, en esta parte de aquí también. O sea, me resultaron esos brotes. Por eso es tan importante lavarse la cara, chicas. Limpiarse, hidratársela en la noche, porque si no, les va a pasar lo que a mí me pasó. Pero volviendo a lo de los vellitos de la cara, yo sí me los quito. Yo me lo hago una vez al mes. Y lo que yo utilizo es este aparatito. Este es de la misma marca, chicos, de la misma compañía. Se llama Flawless. Este, miren, nada más le quitan. Es bien fácil. Incluso con este me quito el bigote. Uy, me encanta, me encanta, me encanta. Arranca los pelitos. No crean que... Muchos me preguntan que si los quita de raíz. No, no los quita de raíz, chicas. Los va arrancando, pero no te irrita. Bueno, al menos a mí no me irrita. Y además es bien fácil. Por ejemplo, yo tengo que grabar. Me miro ahí el bigotazo, perrón. Yo rápido agarro este. Miren, aquí yo ya me estoy quitando los pelos del bigote. Así de fácil, así de sencillo. Si ustedes no han visto el video sobre este aparatito, las invito a que vayan a verlo porque les explico absolutamente todo el proceso desde de pi a pa sobre cómo depilarse todo el rostro. Bueno, de la misma compañía resulta que sacaron también un aparato para las piernas, el cual también yo ya probé y les dije... Bueno, les di mi opinión. Si me gustaba o no me gustaba, también se los dejo en la cajita de información para que vayan a verla. Y no crean que es lo único. Ya la empresa sacó hasta un rastrillo también. Pero lo que a mí sí me llamaba la atención era este, para las cejas. ¿Por qué? Porque yo, chicas, a veces no tengo tiempo de... Yo voy a que me las hagan con hilo. A mí me sale mucho pelo. Ahorita les traigo unas cejas horribles. ¿Por qué? Porque quería hacer precisamente este video. O sea, no me las he depilado y no saben cómo he sufrido en algunos videos porque me miro aquel pelero y digo... No puede ser, Yoshi. Me qué vergüenza que tú salgas con ese hombre lobo en las cejas. Pero como quería hacerles este video, pues no me lo... No, no, no quería. No quería sacarme la ceja. Y cuando no voy con estas personas a que me la saquen con hilo, yo me la saco con la pinza. Pero la pinza, oh my God, plebes, es demasiado cansada. Ustedes me entenderán. Así que dije, bueno, vamos a ver si esta cosa realmente sirve como para una emergencia. Vamos a ver qué tal. Resulta que dice que es perfecto para la ceja, chicas. Este, chicas, generalmente ustedes lo encuentran por 20 dólares. Viene en esta cajita y se mira de esta manera. Hay de varios colores. Yo encontré el azul. Cuando ustedes lo abren, lo primero que van a ver es pues el aparatito. Además trae una... como una brochita que es para limpiar los cabellitos que tú te quites. Además viene con un papelito el cual nos... es como el instructivo más o menos. Y además también trae la pila. Así que no vas a andar batallando por baterías. Eso me parece perfecto. Este a mí me costó $14.99. Pero se deben de decir, ¿cómo que te costó $14.99? Pues para hacerle honor a esta serie de ahorrando las pesetillas, yo lo encontré en la tienda Rose. Así que láncense a la... bueno, no se lancen todavía. Espérense a terminar el video. Si me gusta y se los recomiendo, entonces sí, láncense por él. Pero este generalmente lo pueden encontrar en tienda Rose, en Marshalls y en TJ Maxx y siempre está con un precio menor. Ahí está, miren, $14. Bueno, ustedes ni lo ven, ¿verdad? $14.99. Eso es demasiado fácil de poner, chicas. En la parte de abajo ustedes le van a quitar un taponcito que traen, le ponen las baterías y listo. Esta cosa va a prender de inmediato. Les voy a hacer un acercamiento a mis cejas porque obviamente me lo voy a depilar enfrente de ustedes porque de eso se trata, de hacerles una demostración. Chicas, ahí está. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! No puedo con esta ceja, plebés. Yo muy rara vez la traigo así. Por lo mismo que hago los videos para ustedes, procuro siempre traer como que mi ceja bien limpiecita para que los maquillajes se miren más bonitos, más presentables. Sobre todo cuando ustedes toman fotos, chicas, de verdad. Tip, depílense la ceja, quítense los pelitos de la ceja porque no saben lo horrible que se mira cuando ustedes toman una foto queriendo presumir su maquillaje y que se les mire el pelero de ceja. Vean esto, vean esto. Además que yo me la dejé crecer, pero digo, o sea, la dejo crecer, pero voy quitando los pelitos que yo sé que no quiero que estén ahí. Así que manos a la obra, chicas. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sirva, que no sirva? No sé, no sé, Rick. Vamos a empezar por esta que ya... Ay, déjenme apagar esto porque ya lo prendí. Voy a peinar hacia arriba la cejita. Vean, por eso es que me puedo hacer la ceja de Loco Valdez. Mi ceja... Sí tengo ceja, gracias a Dios. Ay, estos pelos me están saliendo. Sí tengo ceja, chicas. Todavía me sale, aunque me la he desgraciado, ¿eh? Y aparte me la han desgraciado. Sobre todo en esta parte de aquí, chicos, me salen un montón de pelitos. Miren, un montón, un montón. Entonces, uff. Bueno, vamos a empezar. Vamos a aprender esta cosa. Y déjenme me acerco el espejo y vamos a empezar. Vean cómo tengo un montón de pelos. Ay, qué recio. Dice que nada más lo pasemos por encima. Ahí está. Pues no los quita, ¿eh? Miren. Estoy pasando y pasándolo y pasándolo. Es que saben que estoy viendo que los corta. Igual que, igual que el de aquí. Miren, aquí tengo mucho vello ya. Ya lo tengo que... Ay, qué feo mi grano. Los corta. Y a mí no me gusta eso que nada más los corte en la ceja. Es que, Ples, en verdad no miro, o sea, no miro que los quite. Yo tengo mucho vello en esta parte de aquí y no miro que los quite. A ver, ¿y si estiro? Se escucha. O sea, se escucha como cuando... Tru, 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 donde está trozando pelos, pero... Siento... Ay, no sé, no sé ni qué decirles. Bueno, sí sé, pero ahorita les voy a decir. ¿Cómo se ve la ceja, Ples? Miren, me voy a ir con esta ceja. Está bastante peluda también. Vamos a ver qué tal. Creo que las personas que compraron esta cosa es un desperdicio de dinero. Miren aquí cómo tengo de pelos. Tengo demasiados para escombrelobo de esta parte de aquí. Por eso, o sea, por eso voy a que me la quiten con hilo, plebes. Porque yo estos pelitos de aquí, no saben, me cuesta muchísimo, me cansa mucho la vista si yo lo hago con pinza. Por eso yo digo, no, mejor voy y que me la quiten con hilo. Más fácil, me dura mucho más tiempo. Pero... No. Así es como está mi ceja. Sí quitó. O sea, no quiero decir que no haya quitado. Sí quitó algunos pelitos, vean. Porque sí tenía muchos, muchos. Miren, por ejemplo, aquí tengo todavía... Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. A ver. Ay, plebes. Siento que tengo muchos, o sea, muchos pelos todavía y esos se miran en cámara, chicos. Por más que uno quiera, esos se miran en cámara. Oigan, también encárguenme de comprar unas pinzitas que sirvan. Estas pinzas están conmigo desde hace como seis años. No las he perdido, ahí las tengo todavía. Son las que uso para todo. Pero, este, ¿no? O sea, vean. Lo único que hizo fue cortar algunos pelos. Y en realidad no es eso lo que yo busco. O sea, yo quiero que me los quite completamente. Que sí sabía que los iba a cortar porque yo sé cómo funcionan estas maquinitas. Pero no pensé que los iba a dejar como tan por encima. O sea, se mira de todas maneras pelón ahí. Entonces, eso no es lo que uno busca. O sea, uno está queriendo limpiar su ceja. Y pues con ese cabezón ahí, pues no. Se mira horrible, plebes. Entonces, yo creo que para este entonces ustedes ya saben mi opinión. Chicas, quiero mostrarles. Acabo de sacar mi ceja con mis pinzas. Aquí están. La acabo de depilar. Vean, se mira limpia. Aún, bueno, aún se miran unos cuantos en esta parte de aquí. Pero es que ya no los alcanzo con mi pinza. Entonces, es por eso que a mí me encanta ir a que me la depilen con hilos. Porque el hilo quita absolutamente todo. Ahora, nos vamos a este lado. Y acá es donde tengo. Supuestamente ya depilé con este aparatito que es el Flawless Brow. No, Brow no. Brow. Y vean cómo se mira. O sea, definitivamente se sigue mirando muy peluda. O sea, esta cosa no se mira depilado, pero para nada. O sea, ya le di un montón por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, en realidad, ustedes pueden ver la diferencia entre una ceja depilada con pinza y una ceja depilada con el famoso, pues, Flawless Brows. Sinceramente, chicos, a mí me da mucho coraje que las empresas mientan. ¿Por qué? Porque juegan con nuestro dinero. Ustedes saben que para ganar nuestro dinerito nos cuesta muchísimo. Nadie nos los regala. Y si se los regalan, bueno, de todas maneras, les cuesta convencer a esa persona para que les regale el dinero. O sea, algo tienen que dar a cambio de ese dinero. Este producto, chicas, yo no tengo nada más que... O sea, creo que habla por sí solo, pero ahí les va. O sea, esa cosa no sirve para nada. Si ustedes lo miran, no lo compren. Eso es una pérdida de dinero. O sea, hagan de cuenta, ustedes agarran su billetito y lo van y lo tiran a la basura. Lo van y lo echan a la taza del baño, le bajan y así como... Así se les está yendo el dinero en esta cosita. Se me hace una falta de respeto hacia nosotros porque, chicas, esto es una cochinada, de verdad. Esto no quitó nada. No entiendo cómo es que una empresa realmente puede vender algo así y jugar con los sentimientos de las personas. Jugar con la economía de las mujeres, que en su mayoría son quienes lo compramos. Se me hace increíble, realmente. O sea, esta cosa no sirve, chicas. Ustedes lo pudieron ver. Esa cosa no depila para nada. Vean, acá está la pinza, acá está el hombre lobo, aun cuando lo pasé y lo pasé y lo pasé. O sea, y lo puedo seguir pasando y no se quita. O sea, no se quita nada. Y esto da coraje porque, ok, yo lo compré en 15 dólares. Que 15 dólares a mí me cuesta también. Pero qué tal las personas que lo compran en 20, por ejemplo. No, 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 no. Chicas, ahora sí que en este capítulo de ahorrando las pesetillas, no lo compren. No vale la pena, no vale la pena que ustedes inviertan sus pesetillas en este cochinero. Esta cosa, chicos, si ustedes lo compraron en Rose o en TJ Maxx o en Marshalls, incluso directamente con ellos, ustedes lo pueden regresar. Ustedes pueden volverlo a poner en su paquetito, con su ticket, vayan a la tienda y regrésenlo. Porque no es justo, no es justo que ustedes estén pagando dinero, o sea, dinero por algo que no sirve más que para pura fregada, chicas. ¡No! ¿Ustedes qué piensan, mis chicas? ¿Pensaron que así iba a servir, que no iba a servir? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Miren, la verdad, este que ustedes ven aquí sí sirve súper bien. A mí me encanta. O sea, yo les digo, yo puedo estar aquí sentada, miren. Y me estoy quitando el bigote, me depilo aquí. O sea, esta cosa sí me gusta muchísimo. Pero en realidad, el de las cejas es una tremenda cochinada. Así que, mis chicas, espero que les haya servido este video. Yo sé que sí les va a servir porque yo sé que más de una de ustedes ha estado tentada en comprar el dichoso Flawless Brows. Pero no, chicas, no. Quítense esa tentación porque realmente no sirve para nada. Y díganme, seanme sinceras. ¿Cayeron en la tentación? ¿Alguna de ustedes lo compró y se quedó así como que, what the heck? Díganme, díganme. Porque yo sé que más de una probablemente sí lo hizo. Chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.